Hola Carmela, hola niños. Hola hermano Hugo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿no has visto a los gemelos? Ah, ¿Sabricio y Hugo? Sí, ¿sabes algo de ellos? No los he visto aquí por semanas. Uy, sí, estoy un poco penada de contarte. Ya no han querido venir a grabar el programa. Dicen que tienen mucho que hacer y eso les quita mucho el tiempo. ¿De verdad? Me temo que sí. Yo creo que quizá alguien se burló de ellos por grabar y por eso ya nos hicieron. Ahora, Fabricio se la pasa pintando y Hugo leyendo en revistas científicas. Qué lástima, a mí me parece que sea un excelente trabajo sirviendo a Dios a través de los videos de Culti Infantil. Sí, he tratado de animarlos pero no han dado resultado. A veces yo también me desanimo un poco. Bueno, la clase de hoy quizá le puede ayudar un poco a los gemelos y a nosotros. ¿De verdad? ¿Y de qué va a tratar? Ya lo verás. Vamos a orar primero para presentar el programa. Vamos a orar. Dios, que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones que te alamas, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos que esta clase que vamos a ver sea de edificación para nuestras vidas, que podamos aprender cosas nuevas, Señor, y que podamos ponerlas en práctica. Te rogamos que te quedes con nosotros y bendice lo que hagamos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia del día estará a cargo del hermano Abraham y Kelvin. Y en la divertirnos veremos nuevamente Kelvin, pero esta vez con la hermana Ceci. Y para Hazlo Tú, vamos a crear un disco del servicio con la hermana Mariana y Eliora. ¿Qué es un disco del servicio? Ya lo verás. ¡Comenzamos! Estamos felices de estar aquí, mucho yo quiero aprender. Cantar y orar con mis amigos, leer la Biblia y escuchar a Dios, todos son bienvenidos al culto infantil. Qué gusto verte aquí, nos vamos a divertir. Juntos vamos a aprender la palabra del Señor, trae un amigo o mejor dos. Sé bienvenido al culto infantil, nos da gusto que estés aquí. Aplicar lo aprendido, también compartir. Aprendiendo de Dios yo soy muy feliz. C-U-L-T-O-I-N-F-A-N-T-I-L ¡Culto infantil! ¡Culto infantil! Hola, hermana Ceci. Hola, qué bien, ¿cómo estás? Qué gusto, me da verte de nuevo. Oye, escuché a la hermana Carmela, ¿cómo están tus hermanos? A mí también me da gusto verla a usted y a la mi hermana Ceci, que nos ayuda con la traducción en el recuadro. Gracias. Mis hermanos desanimados, ya no han querido grabar. Ay, me da muchísima tristeza eso, pero salúdamelos mucho, por favor. Voy a tratar de echarles una llamada en la tarde. Pero pues, ¿podemos seguir practicando el versículo de este bloque? Ay, hermana Ceci, ya no me acuerdo cuál es. No, en serio, no te acuerdas, no te preocupes. Mira, yo sé que es un poco largo, pero vamos a seguirlo practicando para aprenderlo. Creo que ya recordé. ¿Ah, sí? Lo busqué en mi Biblia porque se acabó el tiempo de la clase. Ah, muy bien, a ver, dime, ¿cuál es? Amigos, ustedes lo buscaron, díganlo conmigo. Ajá. La cita es, según la de Timoteo, el 1 al 9. Ajá. ¿Quién lo salvó y llamó con armamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso significa que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, el mejor plan para todos nosotros en nuestras vidas, y que si nosotros hacemos su propósito y le servimos, seguimos ese plan. No, ahora lo entiendo mejor. Ahora vamos a aprenderlo en lenguaje de señas. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Vamos a aprenderlo en lenguaje de señas? ¿Nos ayudas, hermana? ¿Sí? Perfecto. Entonces, recuerda que el versículo dice, Quien, así es, quien nos salvó, como si quisieras agarrar algo, quien nos salvó con llamar, ¿qué? Perdóname, otra vez. Ay, y llamó, perdón. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿verdad? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hasta ahí, hermana, porque ya se me está olvidando. Ok, más despacito. ¿Listos de nuevo? Es, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Ahora sí, lo que sigue. Ahora sí, lo que sigue. ¿Y qué sigue, Kelvin? Ah, y la gracia que nos fue dada. Es verdad. Y la gracia que nos fue dada. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Muy bien. Amigos, nos retó que... Nos faltó el versículo. Primera. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Uno. Nueve. Nueve. Muy bien. Ahora sí. Amigos, nos retó que cada vez que se menciona el versículo, ustedes lo digan con las manos. Excelente. Me parece muy buen reto. Bien. Ahora vamos a cantar. Vamos a cantar. Nos vemos. Y si todos trabajamos unidos, unidos. Y si todos trabajamos, qué bueno será. Tu trabajo es mi trabajo, nuestro trabajo es para Dios. Y si todos trabajamos, qué hermoso será. Y si todos trabajamos, qué hermoso será. Tu trabajo es mi trabajo, nuestro trabajo es para Dios. Y si todos trabajamos, qué hermoso será. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1.9. ¿Qué pasó, amigos? Atentos con el reto. La historia del día de hoy se encuentra en el libro de Neemías. Neemías trabajaba en un palacio en Susa. ¿Susa? ¿Qué es Susa? Susa es una ciudad diferente a la de Neemías. Ahí, Neemías era el copero del rey. Era un trabajo muy importante. ¿Un copero? Sí. ¿El que sirve copas? ¿Eso es importante? Sí, porque Neemías era el encargado de que no fueran a envenenar al rey. Entonces, él era de la confianza del rey. O sea, cuidaba que no le pusieran veneno en la copa. Así es. Un día vino uno de los hombres de Judá, que era la ciudad de Neemías, con otros hombres. ¿Te imaginas? Después de estar tanto tiempo lejos de tu iglesia, poder ver de nuevo a tus hermanos. ¿Qué les preguntarías? ¡Qué emoción! Les harían muchas, muchas preguntas. ¿Qué les preguntó Neemías? Neemías les preguntó por los judíos que habían escapado, por los que se habían quedado en la ciudad y por su ciudad. ¿Y qué le dijeron? Ellos le dijeron que los que se habían quedado en la ciudad estaban muy mal. Tenían vergüenza. Que el muro de Jerusalén y sus puertas se habían quemado con fuego. ¿Cómo te sentirías si supieras que las personas que amas, como las de tu iglesia, están muy mal? Me sentiría muy triste, muy, muy triste. Así se sintió Neemías. Triste. Lloró, pero hizo lo mejor que podía hacer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oró, habló con Dios por varios días y le dijo. Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Este ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Neemías confesó sus pecados en lo que él había fallado o ofendido a Dios. Y le pidió a Dios que tuviera misericordia y que le diera gracia delante del rey. ¿Cómo que gracia delante del rey? Gracia es como pedir que le cayera bien a él para que el rey le pudiera conceder un favor. Oh, ¿qué favor iba a pedir? ¿Qué quería Neemías del rey? No sé si en ese momento Neemías ya sabía lo que iba a pedir. Pero unos meses después, mientras estaba trabajando, el rey Artajerges vio que Neemías estaba triste y Neemías se asustó. Estar triste no es un delito. ¿Por qué se asustó Neemías? Porque no podían estar tristes delante de la presencia del rey. Todos tenían que estar felices. ¿Y mataron a Neemías? No, no lo mataron. Neemías le dijo al rey la razón por la que estaba triste. Le contó de su ciudad, que estaba destruida. Y entonces el rey le preguntó que cómo le podía ayudar, que qué cosa le pedía a él. ¿Qué pidió Neemías? Neemías volvió a orar y luego le dijo al rey que lo enviara a su ciudad, a Judá, para reedificarla. Así es. Volverla a construir. Pero Neemías tenía un trabajo muy importante y cómodo. ¿Por qué tendría dejar su trabajo para ir a arreglar una ciudad arruinada y llenarse de tierra? ¿Por qué? Aunque parezca que no tiene sentido, Neemías sabía que Dios le había concedido su trabajo de copero. Y si ahora Dios quería que él fuera a reconstruir la ciudad, él debía hacerlo. Porque sin importar si era un trabajo difícil, pesado, peligroso y lleno de tierra, Dios estaría con él. No hay mejor trabajo que hacer lo que Dios quiere que hagas, sin importar lo sucio o peligroso que sea. Dios puso en el corazón de Neemías preocuparse por sus hermanos, los de su ciudad y por su ciudad. Así nosotros podemos preocuparnos por nuestros hermanos, de nuestra iglesia y por nuestro templo. Exactamente, Teófilo. Nosotros debemos estar dispuestos a servir a nuestra iglesia conforme lo que Dios nos pida. ¿Y qué pasó después? ¿Pudo llegar a su ciudad? ¿Cumplió su meta? Sí, Teófilo. Neemías emprendió su viaje. Hubo personas que estaban muy molestas por eso. No querían que el pueblo de Dios prosperara y pudieran adorar a Dios. Se burlaban de Neemías y de los que estaban trabajando con él. ¿Y Neemías y sus hermanos se detuvieron? No. A pesar de las burlas y las amenazas, Neemías y el pueblo siguieron trabajando. Ellos oraban a Dios y Dios los dirigía en lo que tenían que hacer. ¿Cómo que? Por ejemplo, cuando los amenazaron de que los atacarían, ellos oraron y organizaron personas que vigilaran y estaban listos para defenderse en caso de un ataque. Eso debe ser horrible, tener miedo, porque en cualquier momento pueden atacarte. Sí, pero Dios dirigió a Neemías y Neemías les dijo, No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso voy a hacer cuando tenga miedo. Voy a pensar en Dios y lo grande y poderoso que Él es. Entonces, hay que orar y hacer lo que tengas que hacer. Cuando quieres servir a tus hermanos, cuando quieres servir a tu iglesia, puede haber obstáculos, momentos muy incómodos y difíciles. En ese momento, debes recordar que Él mismo que te dice que sirvas, Él estará contigo y te proveerá todo lo que necesites para lograr la meta. ¿Y terminaron el muro de la ciudad? Sí, en menos de dos meses. En 52 días lo terminaron, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Wow! Dios bendice a los hermanos que trabajan con buen ánimo. Quizá nosotros no estamos haciendo un muro de piedra, pero el trabajo que realizamos... ¿Cómo preparar estas clases? ¿Orar por nuestros hermanos? Sí. El servicio que hacemos para Dios y nuestra iglesia, Dios lo bendecirá y Él nos dará la victoria. Muchas gracias, hermana Adriana. Y a todos los hermanos de la iglesia que con ánimo se esfuerzan en servir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios. Gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Y bueno, ahora vamos a Hazlo Tú. ¡Con Mariana y Lola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, amigos. Hola, hermana Mariana. Hola, Lola. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Ahorita Lola les va a contar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. ¡Claro que sí! Con mucho gusto. Como hemos estado hablando de servir a Dios, Haremos una herramienta que nos muestra diferentes ejemplos de servir a Dios cuando no sepamos qué hacer. Lo llamaremos Disco del Servicio. ¡Qué padre! Para hacerlo vamos a necesitar imprimir el material que pueden ver aquí arriba. Vamos a necesitar tijeras y pegamento. Vamos para que vean cómo se hace. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es recortar nuestro material. Fíjate muy bien, porque hay que cortarlo correctamente para que sí pueda dar vueltas. Fíjate muy bien, porque hay que cortarlo correctamente para que sí pueda dar vueltas. Para esos recortes, fíjate con mucha atención lo que harás ahora. Con este pequeño trozo de papel, introducirás en el círculo grande. Y después lo introducirás en el círculo pequeño. Una vez que ya esté así, agarrarás un poco de pegamento y pegarás la flecha. ¡Y listo! Ya tienes el círculo completo. Y así es como nos va a quedar nuestro Disco del Servicio. ¡Guau! ¡Qué padre, ¿verdad? Bueno, una forma de servir a Dios es hacer lo correcto por amor a Dios, no por una recompensa. Y aquí lo voy a girar para que ustedes lo puedan ver. Aquí está señalando. Ahora, ¿cómo puede ser un ejemplo de eso, Eliora? Bueno, cuando nos conectamos a la reunión de Zoom. Por cierto, es hoy a las 5. Otro ejemplo es cuando nuestros amigos mandan sus videos para participar en los cantos especiales. Sí, así es, Eliora. Asistir a la reunión y participar en los cantos es una forma de hacerlo correcto. Ahora vamos a ver... Lo que sigue en... Ayuda a mi prójimo. Bueno, ayuda a mi prójimo. Dice... En una clase nos dijeron del buen samaritano, que llegó a su próximo y dijeron que todos son nuestro próximo. ¿Cuándo le explico la tarea a Félix? Muy bien, Eliora. Ahora, ¿qué tal cuando leo y estudio la Biblia? Ok, si yo leo y estudio la Biblia, mejoro mi amistad con Dios y puedo compartir y explicarle las historias a mis amigos y de esa manera sirvo a Dios. A ver, muy bien, Eliora. Y por último, girando aquí, comparto con mis amigos y conocidos lo que aprendo de Dios. ¡Eso es muy fácil! Compartiendo esta clase por Facebook, Whatsapp, Instagram, mensaje, correo electrónico... Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que ya entendimos por dónde hay que compartir. También podemos usar las actividades que hacemos en el programa para compartir lo que aprendemos con los rompecabezas que hacemos. O con las escenas de lo que hemos aprendido en las historias del día. Sí, hay muchas formas de compartir lo que aprendemos de Dios. Ya es hora de ir con el hermano Hugo y Carmela para despedir el programa. ¡Vamos! ¡Bye! ¿Te gustó la clase, Carmela? ¡Sí, de mí! ¡Es un gran ejemplo de servicio a Dios! Así es. Dios nos dejó esas historias en la Biblia para que podamos aprender de ellas. Ojalá que todos podamos aprender a través de la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está? Se encuentra en el Antiguo Testamento, antes de Esther y después de Esdras, que por cierto, vivió en el mismo momento histórico. ¡Wow! ¡Qué interesante! Voy a leerlo en la semana. Llegó la hora de despedir el programa. ¡En serio! Yo quería seguir platicando sobre Biblia. Si quieres, después de orar, podemos platicar un poco más. Sí, hay que orar para pedir oportunidades de servicio a Dios y la capacidad de responder a ellas. También por nuestros cumpleaños de esta semana. Ecaterina cumplió años en lunes. ¡Felicidades para Ecaterina! Te queremos mucho y nos encantaría verte en la asociación de su vida. Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias por esta clase. Gracias porque nos enseñas a través de la Biblia cómo quieres que nos comportemos y cómo quieres que compartamos a otros también a través de las enseñanzas y de las historias. Te rogamos que estés con nosotros, Señor, el resto de este día y el inicio de esta semana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Nos dio mucho gusto estar aquí. Mucho hoy yo aprendí. Canté y oré con mis amigos. Leí la Biblia y escuché a Dios. Nos vemos pronto en culto infantil. Me encantó verte aquí. Juntos vamos a aprender la palabra del Señor. Trae un amigo o mejor a dos. Nos vemos pronto en culto infantil. Me encantó estar aquí. Me encantó estar aquí. Aplico la Biblia, comparto a los demás. Aprendiendo de Dios, me siento muy feliz. Oye, Fabrizio, estás pensando lo mismo que yo. Creo que sí, Hugo ¿Creeríamos de volver a empezar a grabar? Sí, a mí me parece una buena idea